En el rincón del mate, todo es diferente Donde el tiempo se detiene y la vida se siente La hierba caliente, nos envuelve el aroma Entre amigos y charlas, la risa nos toma En cada sorbo, se cuenta una historia Vamos al rincón del mate, mi compañero fiel Muy buenas gente, bienvenidos al rincón del mate Estamos aquí en un nuevo video Y miren lo que les traigo hoy, la pipore sublime que ustedes votaron Acá está, el pequeño paquetito de muestra gratis que tenemos acá Para hacerle la degustación Por fin pudimos conseguir la pipore sublime Le vamos a estar haciendo su correcta degustación A ver que tal es, a comparación de las otras 3 que hicimos ya los reviews Por si no lo vieron, les dejo en la descripción del video Para que puedan ver los otros videos de la pipore que hicimos Así que no nos entretengo más gente, vamos al clip Y bueno gentecita, como siempre hacemos el análisis del paquete Es igual que como si fuese un paquete normal Nada más que dicen, muestra gratis, sin valor comercial 50 gramos únicamente de hierba, es poquito Así que hay que tener cuidado con la cantidad de hierba que metamos al mate Así que vamos a preparar en un recipiente chiquitito para poder probar la hierba Lo único que tiene una parte de atrás es para escanear acá Código QR con las redes sociales La tabla nutricional Alguna información de cómo hacer un mate pipore Está bueno, eso acá te dice la cantidad de hierba La temperatura del agua Acá tiene las marcas que siempre traen los paquetes Y no tiene costados, esto es únicamente así Pero está bastante interesante el paquete, me gustó mucho Así que ahora vamos a ver qué tal se comporta la hierba Y bueno vamos a abrir el paquete gentecita Vamos a abrir acá el costado únicamente No hace falta estar rompiendo nada ni nada por el estilo Es de fácil abertura Para el próximo paquete le voy a abrir con una tijera un poquito más prolijo Y vamos a ver Tiene un aroma muy interesante Y como podrán ver tiene una molienda también muy interesante el paquete Bastante bien triturada, tiene mucho palo Esto por lo que veo es muy bueno Está bueno el color de la hierba Es un color amarillento suave Con un poquito de verde Ya que tiene un equilibrio muy bueno de palo Se ve que está ideal para tener esta hierba Pero bueno vamos a ver si podemos hacer las dos degustaciones Bueno ahí ya lo tenemos listo Vamos a asentar la hierba Yo ya preparé los mates porque estaba tomando Porque está lindo el día Está fresquito Está muy agradable Está un poco nublado Y llovizno un poco Pero a mí me gustan esos tipos de bebidas Están ideal para tomar unos ricos verdes Y por lo bueno es que podemos tomar este y uno más Con suerte nos alcanza para otro más O sea que este recipiente es chiquitito Ahí ya estamos listos Asentamos un poquito la hierba Y nos faltaría el agua nada más Para empezar a degustar unos ricos verdes Bueno ahí ya sentamos con el agua Y lo dejamos listos reposando un ratito Absorbe bastante bien la hierba Eso es lo que me gusta Y es porque la cantidad de palo que tiene es muy amplia Vamos a probar ya que esta agua está bastante fresca Vamos a probar unos teres también a ver que tal sabe Así que dejamos a sentar ahí un ratito y ya empezamos Bueno ya pasó bastante tiempo Y acá ya tenemos nuestro matecito Y tengo un mantelcito para el mate Así que estamos preparados el día de hoy con todo Así que vamos a empezar la degustación del mate A ver que tal es la hierba piporé sublime Y bueno gentecita vamos a empezar con unos teres A ver que tal es Tenemos ya nuestra agua fría Está bastante fría porque la sacamos de la heladera Y miren como levanta la montañita Se ve que es bastante buena la hierba Así que vamos a ver Me sirvió bastante Está buena Está buena La verdad tiene un gustito rico Suavecito Eso es lo que me gusta El equilibrio de amargor es bueno Está compensado con la cantidad de palos que tiene Bastante suavecita la hierba hasta ahora Vamos a probar uno más Sí, está buena la hierba Tiene un gustito suave El amargor está más o menos de 3,5 o 4 No más de eso La suavidad está en un 7 Un 8 ya diría yo Porque es suave la hierba Está bien compensada con la cantidad de palos que tiene Eso es lo que me gusta Le da un sabor único Muy rica la hierba Yo le doy un 8 No sé ustedes Para mí está rica Entre todo la puntuación Sumaría mucho más que 10, ¿no? Muy buena para TDD Va a ser la prueba de sabor Ahora vamos a probar los mates Que ya están listos Y puse un poquito de manzanilla Ya que me gusta a mí la manzanilla Vamos a estar probando los mates Ahora sí que acompáñenme, gente Vamos a probar unos matecitos Con la piporé sublime Acompáñenme Bueno, gentecita Acá ya estamos Para tomar unos ricos mates A ver qué tal sabe La hierba con los mates Ya pasó la prueba del sabor de los teres A ver ahora los mates Con los mates también está rico Se le siente la suavidad de la hierba Eso es lo que me gusta Sigue manteniendo la suavidad La manzanilla le da un toque especial a la hierba Está riquísima la hierba esta Sigue manteniendo su durabilidad Eso es lo bueno Se van unos cuantos mates Y sigo sintiendo el sabor de la hierba Que tiene Me gusta el palo más que nada Es un amargor muy suave Eso es lo que está bueno también Compensa muy bien La cantidad de hojas Está muy rico Le doy un balance total De un ocho también Porque está muy buena la hierba Para el mates Pasa muy bien a prueba del sabor Y la verdad está riquísima Vamos a probar uno más A ver qué tal es Para seguir probando Diego, perdón Esto está riquísimo Yo le doy un ocho Y bastante bien la hierba Esto está muy rico gente Pasa la prueba del sabor Ustedes díganme en la caja de comentarios Si ya la han probado esta hierba Qué les pareció Y ahora nos quedan tres más Para hacer review Así que voy a estar dejándole Encuesta para que voten más adelante Y bueno Díganme qué les pareció el video Qué tal Sus días Qué tal han sido Sus semanas Qué tal Les está yendo a ustedes Ya sé que muchos me escriben por ahí Y me cuentan un poco de su vida Está bueno Les mando un saludo A los que siempre Saludan y comentan Muy agradecido con ustedes Así que bueno Eso ha sido el video Del día de hoy Jueves Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Germán Nos estamos viendo En un próximo video Gentecita No se olviden Como siempre les pido De compartir el video Darle like Activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando yo suba un nuevo video Compartir con sus amigos Familiares El que ustedes quieran Un vecino ¿Por qué no? Así que bueno Gentecita Nos estamos viendo En un próximo review Que descansen Que les vaya bien Sean felices Y tomen mates Nos vemos Materos Adiós 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 Adiós